que te pusiste rápida como una perrita, te pusiste mala, fue, dije, ay, dije, oh, dije que fuiste, dije, sé, dijo, dijo, tú no eres artista, nunca en tu vida vuelvo a decir, dije, que tú eres, dije, el más exitoso urbano, que tú no eres urbano, ¿me sigue? Y te voy a recordar algo, la riqueza se mide en tiempo libre, ¿me entiendes? Y el éxito se mide en tranquilidad y paz espiritual, el exitoso no le rinde pleitesía a nadie, si tú piensas que el éxito tiene que ver con baja bragueta, y con que celebrar el chiste de poderoso, tú te equivocado, porque tú te vas a morir, toda la gente a la que tú le bajas la bragueta, se van a morir, ¿me sigue? Y la vida, lo que va a decir de ti es, que tú fuiste un gran baja bragueta, ¿me entiendes?